¡Qué bien que ha logrado meter la frente a esa pelota! ¡Va a jugar el fútbol con las manos! Mal van las cosas en un equipo de fútbol con la mano pueden entregar bien una pelota ¡Esto será un tiro libre! ¡Sulch! ¡Sulch! ¡Se viene un lateral! ¡Qué manera de perder el balón! ¡Negredo! ¡No está solo! ¡Tiene compañía! ¡Temprano en el juego! ¡Ya tenemos tiro libre! ¡Vamos! Santos ¡Diga atrás a la defensa! ¡Se viene una buena oportunidad! Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Momento para que el árbitro tome una decisión. ¡La tiene y está! Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. ¡Juru! Un cabezazo flojo y una atajada fácil. ¡Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión! La juegan mal y regalan la pelota. ¡Entra en zona de peligro! ¡Esta pelota lleva dedicatoria! ¡Juru! ¡Juru! ¡Se ve en el saque de meta! ¡Se ve en el saque de meta! ¡Naga tomó! Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. ¡Muy bueno el entrado y la pelota es suya! ¡Sulch! ¡Va al disparo! ¡El arquero y una actuación brillante! ¡Ojo arquerito que se ve en el tiro de esquina! ¡Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad! ¡La tiene blanco! ¡Benitez! ¡Negredo! ¡Pierde la pelota con el rival! ¡El árbitro ya lo tiene fichado! ¡Lo estará siguiendo en los próximos minutos del partido! ¡Bien! ¡Lo estará siguiendo en los próximos minutos del partido! ¡Gradio ya lo tiene! ¡Bien! 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 Ahí está la lucha por el balón. Esa pelota que se va, lateral. Esa pelota que se va, lateral. Intercepta el balón. Muy buen anticipo del balón. La pelota que abandona y saque de mano. Una falta clara, bien señalada por el árbitro. Se abre un golazo de cabeza memorable. Gol del defensa Mario, este hace de todo. Este es un jugador que tiene tres pulmonos. Ataque y defiende de la mejor manera. Y encima hace goles. Sandando, ¿cómo no vamos a decir que es un gran gol? Si fue un remate de cabeza espectacular. Espectacular. Cook. Lo tiene Blanco. Yuruzovic. Martínez. Benítez. Yuruzovic. Ahí se viene el centro. Schultz. Le va a dar y sale un bomboso. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0. El árbitro dice que hasta acá llega el capítulo. Arranca y el complemento del partido. Benitez. Baila la chimbomba al área. Ahí metieron el pie, que el momento es para meter la piernita sin miedo. Le va a pegar y le sale un chacletazo. Esa pelota que abandona por el fondo, hay tiro de esquina. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Yeru! Ahí va el cabezazo. ¡Ay! Y quizá lo va a molestar. Ahora tenemos el recuento de las faltas este día. ¡Penal! ¡No hay duda alguna! Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando Se ha tirado al piso quizás anticipándose Pero se ha llevado el contrario por delante ¿Y qué otra opción tenía el referido? ¡Lo hizo desde el punto penal! ¡Cómo era de esperar esta pelota termina en el fondo! No todos los penales terminan en el gol, está claro Pero este le pega muy bien, ¿eh? Martínez Transporta la pelota a zona de ataque Y hasta ahí llega todo, los contrarios se quedan con la pelota Este tiro libre es casi gol El árbitro que muestra la amarilla Y me parece que sin discusión Decisión correcta del árbitro Esa tarjeta bien sacada Se están enfrentando por la pelota Ahora se ve en el córner Puño hacia afuera Con esta atajada El marcador sigue igual Se viene un saque de arco Benítez Benítez El marquero lo sabe Y vaya si lo está haciendo bien Ese centro al área va a generar una oportunidad De cabeza Un golazo de cabeza memorable Aportes goleadores que llegan de la línea del fondo Ya era hora de que se animaran Y fueran al ataque Este jugador parece que tuviera un cañón en la cabeza Y Bicevic Ahora es el contrario el que tiene la pelota Limpio, limpito para robar el balón El portero también sabe jugarlo con los pies Le pegó un bombazo Habrá que ajustar la mira para el próximo instinto No le pegó nada bien Yorú ¡Qué buen disparo! ¡Ha estado sensacional el arquero! Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro ¡Bien! 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 Espantosa manera de definir lo que desperdicien en el corner Bueno, lo que pasa es que estará mojado Yo que sé, algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo ¡Bien! 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 ...ventaje de posesión de pelota. Sí, no se han sacado nada de ventaja prácticamente. Se está viviendo un momento impresionante en la grada, vaya ambiente. Reconocen que le queda poco al partido y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido, la hinchada así se lo reconoce. Vamos todos para adelante. Ha llegado bien el Caracar para quedarse con el pelón. Puedes entrar, ahí está el centro. Y la pelota que sale disparada. Hay una gran importancia detrás de este tiro de esquina. ¡La ganamos! Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parecía que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía. Pero estaba muy bien el arquero parado. ¡Sí! Nunca, mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. A este partido le quedarán cinco minutos más por disputarse. Gigantesca atrapada de este tiro. Benítezca atrapada de este tiro. Muy bien en el fondo, en una ocasión importante. Ha terminado un partido muy peleado, dos a uno. Tres puntos que lo dejan ya mirando más lejos los puestos del descenso.